Vamos a continuar y vamos a continuar hablando de la señora Guardiola. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, dice la siguiente noticia, que Guardiola mantiene el órdago, atención, y dimitirá si Génova le obliga a que vos entre en el gobierno extremeño. Pues que se vaya. Pues yo creo que lo ha dicho doña Carmen Tomás. Que se vaya. Que se vaya ya, que está tardando, que se vaya a su casa y que nos deje tranquilos. Señora Guardiola, si tiene que pactar con vos y eso significa que dimita, váyase a su casa. Vamos a hablar de esto con el señor Garrido. ¿Qué opina usted de lo que dice esta señora? Antes de nada me gustaría, lo ha apuntado antes Carmen, y yo creo que es bastante interesante. En Extremadura de momento hay cinco pactos que hemos contabilizado esta tarde en elplural.com que son cinco pactos en los que el Partido Popular y Vox han llegado a acuerdos en Extremadura. Hay localidades pequeñas, pero otras son realmente importantes. En concreto en la octava ciudad más importante de Extremadura. Por tanto, llama un poco la atención. Si no vale el acuerdo PP y Vox en la Junta, pues entiendo que tampoco debería valer en las ciudades. Yo no creo que Génova le prohíba nada. Yo creo que la estrategia está en clara coordinación con Génova 13. Los pactos con Vox alejan al Partido Popular de la moderación. Y yo creo que Génova intenta jugar una especie de equidistancia entre pactar en algunas comunidades como Valencia con Vox y en otras no pactar para que no se desdibuje esa imagen de centrista y que un electorado supuestamente del PSOE desmovilizado pues siga sin acudir a las urnas a votar a Pedro Sánchez. Yo creo que en Génova esa cuestión está a medida. Otra cuestión es que María Guardiola haya visto la oportunidad de encumbrarse como líder nacional y que haya ido en el argumentario mucho más lejos de lo que a Génova le gustaría. Porque claro, si lo que María Guardiola dice es verdad, no solo es en Extremadura, sino que también sería en otras comunidades autónomas como Valencia. Entonces en Valencia... En Valencia en 144 municipios... Yo creo que en Génova no están contentos, señora Guardiola. Es mi información, no están contentos. Pero Génova sabía. Y vamos a ver qué hace de aquí... Bueno, sabía, es que se la encontró, feijó, porque esta la puso casero y el segundo... También a Carlos Mazón se lo encontró. Bueno, pero luego la personalidad de cada uno. Esta señora se ha creído la reina del mambo y que puede ir diciendo estas cosas que no vienen a cuento ahora y nos ha dado cuenta de que sí, ella tiene 28 y 5 Vox. Pero que si no tiene los 5 de Vox no puede gobernar. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo vas a llevar a los extremeños a unas elecciones? O sea, ¿es que nos hemos vuelto locos o qué? Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, Asís Timmerman. Buenas noches, Asís. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias. Asís, explícanos, a ver si tiene explicación el lío que ha montado esta señora, la señora Guardiola, atacando a su socio de gobierno, poniendo en peligro las elecciones del 23J, pues como ha dicho ya Carmen Tomás, incluso ha habido un pequeño repunte con este lío del Partido Socialista y sobre todo, pues faltando al respeto al resto de sus compañeros. Y no digo ya a sus compañeros de Extremadura que ya han pactado con Vox, sino al resto de España. Sí, hay muchísimos factores y desde luego el factor personal es uno. Voy a intentar decir cosas que no se hayan dicho, intentar aportar algo que no sea repetitivo porque el análisis lo hacéis muy bien los que estáis allí presentes. Pero vamos a ver, obviamente todos entendemos que no estamos jugando en un plano regional de Extremadura, estamos jugando en un plano nacional, no se puede entender de otra manera. Y tú mismo estabas hablando de los pactos que en la propia Extremadura se han producido. Los pactos entre Vox y PP no tienen desgaste electoral, no tienen desgaste electoral, se dan por descontado. Lo que sí tiene un desgaste es la imprevisibilidad y la incoherencia. Esto es lo peor. Me estaba citando Carmen, Tomás, buenas noches, la encuesta de GAT3 que efectivamente ya detecta desgaste, desgaste quiero decir a los partidos de la derecha, por estas incoherencias. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Pactar o no pactar con Vox? ¿Provocar elecciones o no provocar elecciones? Si verdaderamente, si quieres no pactar con Vox, la incoherencia es evidente y los electores se están fijando de cara a las elecciones generales. Pero es que si quieres pactar con Vox, y esto es lo grave, la estrategia es la peor posible. Es decir, si tú ya haces el papel del Partido Socialista, es decir, demonizar a Vox llamándoles fascistas, racistas, homófobos y de todo, te estás cerrando un camino, te estás cerrando todos los caminos. Hoy, Guardiola, en las 18-19 entrevistas que ha hecho cada hora, en algunas de ellas ha reconocido, ha dicho expresamente, que ya entiende que tiene que llegar a un pacto, a un acuerdo con Vox, con una formación a la que les acaba de llamar homófobos, racistas y casi les ha, en fin, bueno, les ha llamado de todo. Se ha comparado casi con los nacionalsocialistas de Hitler. Claro, pero te estás echando piedras contra tu propio tejado. Es decir, tú solo haces eso si en ningún caso vas a pactar con Vox. Pero acabas de pactar con Vox en Valencia. ¿Dices que quieres pactar con Vox en Extremadura? No sé sobre qué bases, pero ya si tú lo que dices es que son todo lo que les has llamado, entiendo que tú no solo no quieres que participen en el gobierno, no quieres sus votos y no quieres ni cruzarte con ellos por la calle. Entonces, la estrategia es mala, quieras lo que quieras. ¿Quieras pactar con Vox o no quieras pactar con Vox? ¿Quieras provocar elecciones o no quieras provocarlas? La estrategia, la forma de hacer las cosas es nefasta y yo creo que se ha empeñado verdaderamente, en este caso el Partido Popular, en perder las elecciones que no están ganadas. ¿Y esta señora de dónde sale, señor? Porque, lógicamente, no sé, yo si quiero votar al Partido Popular y si voto al Partido Popular, lo que dice esta señora a mí no me representaría nunca. Yo creo que no representa a los votantes del Partido Popular para nada, porque más bien representa a los votantes de Podemos. Pues hoy ha salido una noticia que yo no tengo que confirmar, de que la captó un ilustre dirigente del PP llamado Casero. ¿Te suena? Sí, sí, esto no es broma porque la… Que era el alcalde de Trujillo, el famoso que se equivocó a votar la reforma laboral. Sí, el que presuntamente se equivocó y el caso es que gracias a él aprobó la reforma laboral y este señor descubrió el potencial de la señora Guardiola y la recomendó para… Vamos, como cazatalento no tiene precio por el coño del Casero. Sí, es una selección perfecta personal. Y luego, pero en todo caso, es una persona que pone el casadismo o que pone el propio Teodoro para anular al que era entonces candidato del Partido Popular de Extremadura. Pero bueno, quiero decir, sale de donde sale, pero tú no puedes… Además, hoy ha hecho una cosa que a mí me parece especialmente grave, no sé si lo habéis comentado, pero quiero decir que en política la imagen es el 90%. Entonces, tú no puedes decir lo que has dicho hoy, que es que mi partido no me va a obligar a pactar con Vox, pero que si me obligara yo dimitiría. Ya solo decir esto, da igual como lo digas, ya de repente la victoria electoral en las elecciones municipales y autonómicas del PP, sus acuerdos en Valencia, muchas de estas cosas han desaparecido y de repente tú has puesto sobre la mesa que el Partido Popular no solo no se sabe entender con Vox, sino que no se sabe entender consigo mismo y que incluso hay amenazas de dimisiones. Es decir, gestionar una victoria tan mal era difícil, era difícil. Era difícil. Pues señor Timmermans, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos vosotros y es un placer siempre veros. Encantado.